¿Cómo mejoramos la percepción de seguridad? ¿Cómo disminuimos el poder de fuego de las bandas criminales? Y ahí tenemos un gran desafío como país. Tenemos más de 765.000 armas inscritas en el país. Y nuestra invitación es que la comunidad organizada, como la vemos hoy día acá en Renca, puede colaborar con el gobierno y con nuestras fuerzas policiales para ir a buscar el poder de fuego que está en nuestros barrios. Destacar lo importante que es la organización social y cómo Renca puede ser un gran ejemplo para todas las comunas del país donde vemos una comunidad organizada que enfrenta las materias de seguridad no solamente desde la perspectiva punitiva, sino que también cómo llevamos más Estado a los distintos barrios para protegernos y organizarnos en conjunto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!